Hola que tal mis queridos pechugars, los invito a ver este nuevo cómic que es la historia de Emily En el primer capítulo probablemente muchos de ustedes no sea lo que esperan Pero tienen que verlo para conocer el segundo capítulo, es importante para conocer la historia de Emily Y ya en el segundo capítulo les prometo que si les va a gustar, así que comencemos La clase de introducción a la anatomía de psicología humana del profesor Donald Cravens Inicio del primer semestre en la universidad local Ahora que se han conocido, lamentablemente les recordaré por qué están aquí Como mencioné el profesor Steven en la conferencia a principio de esta semana Todos tendrán que completar un proyecto de investigación a profundidad Que se llevará a cabo durante todo el año escolar Ay, es tan guapo Mira sus brazos Afortunadamente esta no es una historia de una conferencia Esta es la historia de Emily Shaw Este proyecto estará dedicado a explorar los requisitos curriculares básicos en el corazón de esta clase ¿Un proyecto de un año? Emily era una joven brillante y alegre de 20 años Que a pesar de ser popular en la escuela secundaria Ocasionalmente era acusada de ser la mascota de los maestros Debido a su incansable compromiso de lograr las mejores calificaciones posibles en el aula Según el esquema del curso, esta clase aparentemente se enfocaría en estudiar la relación entre el cuerpo y la mente Y cómo se correlaciona la salud de los dos Emily pensó que la clase había sonado aburrida al seleccionar sus clases de primer año Pero se había escrito en ella de todos modos con la esperanza de que fuera muy fácil Primero, ¿en qué medida el impacto físico afecta a lo mental? En segundo lugar, ¿en qué medida el impacto mental afecta sobre el físico? Y finalmente, en tercer lugar, ¿se puede conservar una mente sana dentro de un cuerpo enfermizo y viceversa? Con estas preguntas básicas y la rúbrica de evaluación disponible en el sitio del curso Deberán desarrollar una hipótesis y realizar una investigación de estas preguntas en el formato que desean La mención del proyecto de investigación de un año de duración había empañado su actitud optimista Ahora estaba 100% sintonizada con el profesor malvado, actuando lo mejor que podía Ensayo, película, experimento científico, lo que sea Solo tengan en cuenta que su pregunta debe relacionarse directamente con el material del curso Y que tienen hasta diciembre para enviarla ¡Dios! ¿Con eso voy a hacer el trabajo? Muy bien, esa fue la clase, los veo a todos la semana que viene Y si tienen alguna pregunta, no duden en pasar a mi oficina durante mi horario habitual Espero ver sus ideas y sus proyectos finales Después de la clase, Emily caminó por el pasillo, pensando acerca en el tema de su proyecto El tentador balanceó de sus esbeltas caderas y su trasero generó miradas apreciativas de la corte masculina local como de costumbre La chica nueva en el campus se ve muy bien ¡Diablo, señorita! Ojalá venga alguna de las fiestas, daría lo que fuera por ella A Emily no le importaba lo más mínimo De hecho, ser constantemente objeto de lujuria masculina era un sentimiento extrañamente empoderador El solo hecho de que tuviera la capacidad de controlar a tantos hombres con nada más que ella Era algo que a menudo le hacía sorreír con satisfacción Todos podrían soñar Ahí está mi chica Pero al final del día, solo había un chico para ella en ese momento Su nombre era Travis Su novio de casi un año y medio Emily estaba locamente enamorada de Travis Y corría a sus brazos dándole un gran abrazo Hablaron por pocos minutos de todo Sobre el nuevo coche de Travis Y cuánto se echaron de menos durante las clases ¿Quieres desaparecer en el auto y hacer un montón de hermosos niños conmigo? Si Travis lo haré, pero ahora no, los dos tenemos 20 años por el amor de Dios Obviamente cariño, solo quiero que sepas desde el fondo de mi corazón que esto es a largo plazo Mientras estés cerca, no hay otra chica para mí Travis era el típico tipo que nunca dejaba el gimnasio Padres ricos, chico popular, llevaba gorras de béisbol, pero no seguía a ningún equipo Simplemente le gustaba coleccionarlas Emily pensó que eso lo convertía en un tonto lindo Quiero que me prometas que me amaras por siempre Lo hago, no importa lo que sea, nena Promesa, dilo Bien Emily Elizabeth Shaw Te prometo que te amaré, pase lo que pase Sabía que podía pasar la eternidad con un chico como Travis La amaba por ser ella, no solo por su cuerpo Además tenía dinero y era agradable a la vista Estaba en el paraíso Continuará Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que va a haber una segunda parte En la segunda parte si va a haber SSBBW como nos gusta ver Entonces estén al pendiente Ya saben, portense muy mal Pero disfrútenlo bastante Hasta la próxima